bueno acá vamos a mostrar una colección de emprendedores que vamos a poner a la venta en mercados libres vamos a empezar con éste que tiene un motivo egipcio con bastante detalle como podrán ver tanto en la cara como en el círculo en una piedra color ámbar por detrás se ve en el engarce para poder en muy buenas condiciones después tenemos otro más que es la figura de un bambi en un cierre negro y plateado está muy bueno perfecto también seguro este es un clásico de una flor esmaltada con aro dorado en buenas condiciones con atrás también el gancho este es muy simpático es una señorita holandesa con sus tulipanes en la mano tiene mucho detalle de pintura está en perfecto estado aparentaría ser de cerámica un gancho atrás son todos muy antiguos todo tiene que tener más de 50 años una pluma una pluma dorada muy linda con bastante detalle con bastante detalle con otras pueden ver también el gancho con su seguro es una pipa es una pipa es una pipa para algún ideal para algún familiar fumador tiene un detalle rojo el león que tiene la parte más ancha de la pipa este es muy lindo muy original cerrado es un abanico color dorado un abanico que tiene una figura japonesa unas igüeñas y del otro lado también tiene otra figura yo entiendo que ahora simula un dragón no se puede cerrar y este no es para colgar en una cadena, muy original, tenemos este que ya no es tan original pero es de cobre, es una mosca, también para abrochar, este es un motivo del norte de la Argentina o boliviano, peruano, una chulita cargada, el latón, es liviano, tiene su prendedor aquí, es una linda colección de prendedores van a encontrar links en la descripción a la venta